¿Quieres estudiar lo que siempre has soñado y aún no te decides por una universidad? La Universidad Autónoma del Caribe es tu mejor opción. Aquí nos preparamos profesionalmente con los mejores, potenciamos nuestros talentos y aprendemos a ser verdaderos líderes. ¿Qué esperas? Matrículate ya y aprovecha el 20% de descuento para estudiantes nuevos de transferencia externa y reingreso hasta este 31 de octubre. ¡Es tu momento! Te estamos esperando para que juntos digamos... ¡Yo soy una autónoma! ¡Suscríbete al canal!